Paola Consorte y Paolo Guerrero asistieron a evento y la garota luce su pancita de embarazada. Hacemos un evento hoy, voy a mostrar un poquito para ustedes. Paolo me avisó ontem porque fue así. Ana Paola Consorte y Paolo Guerrero al parecer están pasando por un buen momento en su relación tras casi casi anunciar el fin de esta. Pero el futbolista le ha prometido a la brasilera que él llegará al altar con ella y es por eso que Ana Paola Consorte le dio una segunda oportunidad y ahora se muestra más enamorados que nunca como en este evento social al que asistieron en la Universidad Nacional de San Marcos donde ella se muestra bastante elegante con este vestido de color rojo y se puede evidenciar una abultada pancita. Aunque ella hace tan solo cuatro meses ha dado a luz a su segundo hijo con el futbolista, pero ninguno de los dos ha declarado públicamente y ha desmentido los rumores de que Ana Paola estaría esperando su tercer hijo con Paolo Guerrero en menos de tres años. Paolo Guerrero no fue ajeno a la celebración del Día de la Madre, según compartió en un video su novia Ana Paola Consorte. El futbolista tuvo un especial detalle con la madre de sus dos hijos en esta fecha tan especial. De acuerdo, con el video que Consorte publicó en su página de Instagram se ve al futbolista del club César Vallejo a primera hora de la mañana cargando a Paolo André en brazos. Se acerca a su pareja para que el pequeño le entregue un ramo de rosas rojas y el lujoso regalo que Paolo Guerrero le obsequió a la madre de sus hijos. En las imágenes también se aprecia a su hija mayor de Ana Paola, quien también le entrega un exclusivo obsequio a su progenitora. Y el menor de la familia, el pequeño José Paolo, muy abrigado descansando en la cama de su pareja. En estos regalos se puede ver marcas como Chanel, Christian Dior y Pandora. Sin duda alguna, Paolo Guerrero engrie bastante a la brasilera y más en este día especial. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!